La mesa digital de sonido del Plató 2, profesor Alberto Miguel Arruti, modelo Yamaha 01V96, se compone de 32 entradas y 8 salidas auxiliares. Además, tiene 4 módulos de efectos que pueden recibir señal desde cualquiera de los envíos auxiliares. En la sección de entrada localizada en esta zona, encontraremos el conector de entrada Jack y XLR, el potenciómetro de ganancia y un botón de pad o atenuación. En esta sección se incluyen dos indicadores luminosos que nos serán de gran ayuda. Uno nos indicará que hay señal en este canal y otro nos avisará de que el ajuste de ganancia de este canal es demasiado alto para esa señal. Dependiendo de sobre qué entradas queramos actuar, debemos pulsar este botón para la 1 a la 16 y este otro de la 17 a la 32. El botón Master permite regular la salida maestra de los auxiliares. Para el procesado de la señal, tras seleccionar el canal sobre el que se quiera actuar mediante el botón de Cell, pulsaremos el botón Dynamics para trabajar sobre la puerta de ruido o el compresor, el botón de EQ para editar la ecualización y el botón Effect para los efectos como Reverse, Echos, etc. Mediante los botones de flechas y la rueda junto a ellos, podremos modificar todos los parámetros visibles en la pantalla. Para la sección de enrutamiento, transformaremos la utilidad de todos los faders mediante los botones de la sección Fader Mode. De esta manera, por ejemplo, presionando en el botón AUX1, los faders pasarán de ser el envío a la salida Master a la salida Auxiliar número 1, asignada en nuestro plató a los altavoces en el set. Subiendo, por ejemplo, el fader del canal 5, estaremos enviando el sonido del reproductor de CD a los altavoces del plató. El botón Home convertirá los faders en los envíos a la salida Master de grabación. Adicionalmente, contamos con un botón de muteo solo que permite silenciar o aislar el canal, así como un potenciómetro para el ajuste de panorámico.